Hola, un saludo aquí desde Filmoteca 2.0 de Dixo y pues este fin de semana tenemos una recomendación muy especial que hacerles y es la más reciente película de Steven Spielberg Las aventuras de Tintín y hay tres puntos especiales que quiero platicarles, que quiero compartir con ustedes para poder llevar esta experiencia cinematográfica quizás a otro nivel y darnos cuenta del enorme valor como producto de entretenimiento y como pieza cinematográfica tiene esta película. Por una parte hay que poner en contexto, se trata de la adaptación cinematográfica de una de las historietas más importantes del siglo XX creada por el belga Georges Rémy Herche. Las aventuras de Tintín nos permiten adentrarnos a esta literatura o acercarnos a esta literatura del siglo pasado de aventuras, de lugares exóticos, de secretos por descubrir, de misterios, etc. Este personaje de este pequeño joven periodista, una suerte de Boy Scout crecido, un MacGyver de otros tiempos, permitía a los adolescentes, a los jóvenes de aquella época interesarse en muchas materias distintas, al mismo tiempo que se convertía en una referencia también visual, el estilo que siempre tuvo esta colección de 24 cuentos que se realizaron entre 1930 y 1976. Una vez que les pongo en este contexto, ya podemos platicar de la película y de lo que logra Spielberg. En primer lugar, una de las cosas que hay que destacar de este trabajo es el atinado momento en el que Spielberg sabe que las herramientas tecnológicas del momento le sirven para contar la historia como él quería. Se trata de un declarado fanático de esta serie, de Tintín, junto con Peter Jackson, el también productor de la cinta, quienes se unen a través también del estudio Weta, del propio Peter Jackson, especialistas en esta tecnología del motion capture, para darle vida en otro sentido a lo que ellos querían llevar de la historieta y no simplemente, como hemos visto en muchísimas adaptaciones, convertir a un niño güerito o ser un poco pelirrojo en Tintín y punto, sino mantener este estilo visual, completa esta paleta de colores de lo que se ve en los cómics, en las historietas de Tintín. Y esto es algo muy atractivo porque permite jugar con cuestiones cinematográficas muy interesantes. Esta paleta de colores permite hacer muchísimos juegos y al mismo tiempo permite también mantener una cercanía porque son actores los que están interpretando y tener este rango de actuaciones o de entregas en la pantalla que el público las pueda ver. Una vez que vemos esto, que vemos este respeto, otra cosa interesantísima es lo que el cine de animación le permite a Steven Spielberg, quizás uno de los mejores narradores de historias. Piensen en una película suya que se caiga, que no tenga ritmo. Es bastante difícil encontrar una película de él que no nos entretenga, que no nos mantenga interesados. Y aquí se utiliza todas las herramientas a la mano para contarnos una aventura exótica increíble y regalarnos muchísimas secuencias de acción, planosecuencias increíbles que no hubieran sido posibles hacer en la realidad. Esta es la manera en la que el cine de animación permite contar la historia de otra manera mucho más atractiva, dinámica, en verdad vertiginosa. Hay secuencias en verdad muy muy buenas dentro de las aventuras de Tintín. Y finalmente, un tercer guiño para quienes quieran sacarle algo más a esta película. Se trata además no de un alejamiento de Steven Spielberg a su filmografía, sino regresar también a hacer guiños a uno de sus personajes más importantes o icónicos como es el caso de Indiana Jones. Así es, si lo podemos analizar, cada uno de estos personajes no son más que estos aventureros que de repente reciben pruebas que no quieren o no tienen que enfrentar, pero que las circunstancias los ponen a prueba y son sus conocimientos, sus habilidades los que los llevan adelante. Es la fórmula del cine de aventuras que conocemos desde hace más de 60, 70 años y en este caso Steven Spielberg nos entrega una obra muy completa de este género, algo muy muy atractivo que los invitamos, vayan a ver ahora que se estrena este domingo 25 de diciembre. Un saludo y nos vemos pronto aquí en Filmoteca 2.0.